Chris Evans, o mejor conocido como Capitán América, es un guapo actor de 38 años de edad que ha logrado sobresalir gracias a las películas de Marvel. Sin embargo, muchos no conocíamos a detalle algunas cosas sobre su vida personal hasta hoy. La relación que mantuvo con la actriz Jenny Slade fue relacionada y criticada tanto que la joven estadounidense confesó que sufrió por los comentarios despectivos hacia ella por andar con el guapo actor con quien terminó su noviazgo. Por otro lado, muchas de sus fanáticas lo conocimos por las reconocidas cintas de Marvel, pero la verdad es que el actor comenzó haciendo diversas series y películas que no tuvieron tanto éxito para después continuar su carrera con cintas como Esto no es, otra estúpida película adolescente y después en Los Cuatro Fantásticos. Aunque después de empezar a hacerse reconocido mundialmente con estas películas, fue hasta que lo vimos como Capitán América cuando logró conquistarnos. Pero algo que no conocíamos fue el pánico que tuvo antes de aceptar el famoso papel que rechazó en tres ocasiones. Christopher Robert Evans confesó que las fuertes críticas que recibió cuando interpretó Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos le provocaron crisis de pánico y ataques de ansiedad, por lo que el temor a que el próximo personaje no funcionara era su mayor preocupación. Pero fue gracias a la llamada que recibió de Robert Downey Jr. lo que lo motivó a ser el emblemático personaje y dejar a un lado los miedos que le podrían provocar poner su inevitable privacidad en riesgo. El actor estadounidense fue convencido por su compañero de reparto y desde luego para su primer película con la que recibió 300 mil dólares y dejándole innumerables éxitos, tanto que en Avengers era de Ultron el actor salió 5 minutos más que Tony Stark y en donde logró obtener 6.9 millones de dólares. Ahora que el actor dejará de realizar el personaje, pretende abrirse las puertas con otras cintas como Loez, entre navajas y secretos, que se podrá ver a partir de esta semana en cine. Yo soy Xanaz Núñez y si te gustó mi videocolumna, te invito a compartirla y a comentarla en tus redes sociales. Y no olvides seguir a gluck.mx.